El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana emplazará a huelga a la Casa de Hidalgo, exige solucionar por lo menos cláusulas de su contrato colectivo de trabajo que asegura fueron violadas. Vamos a emplazar a huelga por todas estas demandas, para regresando de las vacaciones, yo creo que en un mes y medio más o menos. Estamos hablando en términos de un mes y medio, vamos a emplazar a huelga. Tras levantar el paro en áreas administrativas de la universidad, dijeron que buscaran nuevas formas de presionar, que cesen lo que llamaron arbitrariedades contra el gremio. Tenemos múltiples formas de manifestarnos, de hacer presión. Una de ellas va a ser acudir a la instancia correspondiente ante conciliación y arbitraje, decirle, bueno, oye, se está violando el contrato colectivo de trabajo. Acosaron que la universidad no ha entregado contratos a más de 450 trabajadores, como indica la cláusula cuarta de su contrato colectivo. La institución se compromete a la brevedad posible y en un tiempo que no exceda de un mes, a otorgar nombramientos definitivos y o contratos de trabajo compartida por supuestar a todos los empleados que actualmente se encuentran al servicio de la misma. Otra de sus demandas es la entrega de despensas y la construcción de tres senadores en Uruapan. Con información de Ramse II, informa Cuasar TV.